Al medio tiempo, amigos de ASC México, bien, yo creo que bien, aguantando a Argentina cuando los de Leo Messi empujaron hacia adelante, pero jugando a un ritmo brutal, o sea, físicamente entero México, vamos a ver si nos aguanta el caballo, pero, a ver, en el plan del Tata Martino, 45 minutos impecables. Si acaso el detallito de Néstor Araujo, ganándose una tarjeta amarilla por un descuido en medio cancha. Luego hacia adelante, sin un 9, caramba, difícil anotar, pero han tenido opciones a balón parado. Vamos a ver los siguientes 45.